Con el creciente uso de la aplicación 7.me en nuestras iglesias, la gestión de registro se ha vuelto más eficiente. Sin embargo, el aumento de registros duplicados en ACMS ha sido un desafío. Esto sucede porque los registros no siempre están actualizados, lo que lleva a la creación de un nuevo registro en el proceso de creación de la cuenta de la aplicación 7.me. En este tutorial, le mostraremos cómo resolver este problema y mantener al día los registros de la iglesia. Para solucionar este problema de manera eficaz, hemos desarrollado una nueva función, la pantalla Posibles Duplicados. Acceda a esta pantalla a través del menú Miembros y haga clic en la opción Posibles Duplicados. Aquí encontrarás una lista de miembros de su iglesia que tienen información similar, como nombre y fecha de nacimiento. Cuando esta información coincide, el sistema sugiere posibles registros duplicados. Al hacer clic en Verificar duplicados, tendrá acceso a los registros similares. Estos registros corresponden a la misma persona, pero es fundamental analizar detenidamente la información presentada para tomar la decisión correcta. Los detalles como nombre de los padres y evistórico pueden ser útiles en el proceso de comparación. Si el análisis muestra que hay un duplicado, haga clic en Agrupar. Un mensaje confirmará que la información y las actividades del registro secundario se unirán con el registro principal, sin pérdida de datos. Después de confirmar, los registros se agruparán y se mantendrá el registro principal. En los casos en que la indicación de duplicado no coincida con la misma persona, haga clic en Persona diferente para eliminar la vinculación de duplicado. Esto garantiza que solo se agrupen los registros auténticamente duplicados. El agrupamiento es muy importante, sobre todo para las personas que se unieron a través de la aplicación 7Me. Estos registros estarán identificados por el logo de la aplicación. En caso de que se trate de la misma persona, haga clic en el Agrupar para que el usuario tenga acceso completo a su registro de membresía. Siguiendo estos pasos, mantendrá actualizados los registros de su iglesia y evitará duplicados. Aproveche al máximo la funcionalidad posibles duplicados y garantice la precisión de los registros de los miembros de su congregación.